Chicos, ambos altavoces 100%, Partibox 100%, vamos a subir Partibox 100%, comenzamos este desmadre. ¡Cien por ciento papá! ¡Footbox! ¡Wow! ¡Wow chico! ¡Partibox! ¡Wow! ¡Impresionante chicos! ¡Qué poder! Los temas musicales que tenemos en sonido pesado, no los tiene nadie para calar estos altavoces. Una maldita bestia es el Pum Boss 3 de JPL. ¡Papá!